Noticia que nos tomó por sorpresa y que nos ha causado un profundo dolor. No tenemos palabra para expresarlo porque realmente un amigo entrañable que nos dio la política y una pérdida irreparable. Y también un dirigente extraordinario, absolutamente comprometido con su pueblo y con los demás dirigentes de la vida política. Que su vida era esto, era viajar permanentemente para abrir puertas, para traer mejoras para su pueblo o para los intendentes que conducían a otras localidades. Esta vez lo encontró en su rol de diputado nacional y lejos de olvidarse de lo que era ser intendente porque lo había vivido, se transformó en un gestor para que se sigan abriendo puertas. Así que, bueno, es muy fuerte el dolor, no hay consuelo. Mi saludo a la familia, a sus seres queridos y también el reconocimiento a otro gran amigo que es Tadeo, que lo acompañaba como lo acompañó a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, queda la satisfacción de que la vida nos haya permitido tener la posibilidad de conocerlo. La política Belloc, pero además como persona, se refleja también en la respuesta que ha habido en distintos partidos políticos de referencia de distintos sectores, solidarizándose con la familia del diputado fallecido. La verdad que sí, porque Gerardo era necesariamente un referente de nuestra generación, pero también era un referente de todos. Por lo que decía recién Daniel y por su hombría de bien, expresaba en cada acto solidaridad para con todos, no importaba el signo político. Así que la verdad que hemos perdido una referencia enorme. Ayer hablábamos por teléfono para seguir pensando cómo desarrollar acuerdos en el departamento, para seguir trabajando en forma conjunta, preocupado aún estando en Buenos Aires por lo que pasaba con cada intendente, por cada vecino de cada localidad. Y la verdad que el legado que deja de esfuerzo, de solidaridad, de militancia, de compañerismo y de hacerse cargo de los problemas de todos, es un legado enorme. Así que bueno, con un profundo dolor viviendo este momento donde perdemos una pieza fundamental y un amigo fundamental para todos nosotros. Y también la historia de un verdadero cuadro político del radicalismo, alguien que nació en esa matriz del radicalismo y se desarrolló a partir de esos fundamentos. Es el ejemplo de lucha militante de una persona que de un humilde pueblo del sur de la provincia llega a ser diputado nacional. Y la verdad que con su llegada al Congreso parecía que llegábamos todos porque fue un ejemplo de lucha, de perseverancia. Pero bueno, yo creo que su hombría de bien, su solidaridad, el hecho de estar atento a lo que nos pasaba a todos, fue un ejemplo para todos quienes pensamos que se hace política de esa manera.